Hola, soy Inés Mata, diseñadora creativa floral. Bienvenidos al programa Mundo Floral. El día de hoy vamos a hablar de la flor más hermosa, reconocida y la más vendida en todo el mundo, la rosa. Sin duda alguna, sus suaves pétalos, su aroma, sus bellos colores y su significado la hacen merecedora de llamarse la reina de las flores. En honor a su belleza se han escrito poemas de amor, canciones, novelas. Ellas han sido plasmadas en cuadros artísticos, han sido y son símbolos de la paz, de la belleza, la guerra, la religión y la política. Su origen se remonta desde hace más de 4.000 años antes de Cristo. En Asia y Europa, cuando civilizaciones antiguas, como los egipcios, babilonios y griegos, la empezaron a utilizar con fines decorativos. En la actualidad, la rosa habita cualquier parte de todo el mundo. En especial Asia, de donde provienen, también se pueden encontrar en Europa, América y noroeste de África. En el mundo existen más de 100 tipos y 30.000 variedades distintas de rosas. Ahora les voy a hablar sobre los cuidados. Sin antes mencionarles que una rosa cortada puede llegar a vivir hasta 10 días. Muy seguramente ese día de la madre va a recibir un ramo de rosas rojas. Y yo les voy a enseñar cómo debe cuidarlas. Les voy a dar algunos tips para que pueda hidratarlas de la manera correcta. Y que le duren los 10 días aproximadamente. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Lo primero que usted va a hacer es tratar el agua. Llene su jarrón. Puede ser un jarrón como este, puede ser un jarrón más chiquito, el que usted tenga en casa. Y lo que siempre va a hacer es llenar de agua de la mitad un poco menos. La mitad un poco menos de agua. Nunca rebalses el florero. Porque no lo necesitan. Con la mitad, un poco menos de la mitad, es suficiente para ellas. Ahora, lo que va a hacer es un tratamiento adecuado a esta agua. Vas a agregarle unas gotitas de cloro, una pizca de azúcar y una pizca de vinagre. Lo combinas muy bien y listo. Esa va a ser tu solución hidratante que va a repotenciar tus rosas y te las va a poner lindas. Vamos por el otro lado. Bueno, recibiste el ramo de flores, el ramo de rosas, vas a quitarlo de sus envolturas y vas a proceder a cortar los tallos. Tengo mi rosa, la he sacado del ramo y lo que voy a hacer es cortarla de manera diagonal. De esta manera lo que estoy haciendo es abrir sus capilares. Y de esta manera la rosa va a tomar de la manera correcta el agua. Y lo colocamos en la solución hidratante. Y listo. Eso es lo que usted va a hacer con todas las rosas del ramo. Después lo que va a hacer es cambiar el agua a intermediario y le va a agregar unas gotitas de lejía. Con eso va a ser suficiente. La rosa es una de las flores con más significados. Y eso se debe a los distintos tipos de colores que tiene. Son símbolos del amor, de la pureza, de la amistad y mucho más. Pero ¿sabías que el significado de las rosas cambia según el tono del color? Si hay algo que refleje el sentimiento de amor, es la rosa roja. Las rosas rojas son el símbolo por excelencia del amor, de los enamorados, de la pasión, del fuego. Por otro lado, también simbolizan la admiración y el respeto. La rosa blanca simboliza la pureza, la inocencia. También está relacionada con el amor, aunque desde una perspectiva mucho más casta y pura. Si un familiar o un amigo cercano está enfermo, el envío de un ramo de rosas blancas significa que deseas su pronta recuperación. Rosadas. Si te regalan este color de rosas, están alabando tu simpatía, tu franqueza. Manifiestan aprecio, cordialidad, actitud positiva y belleza. Amarillas. Es el color de la amistad, de la buena suerte. Es la flor perfecta para celebrar fiestas y cumpleaños. Naranjas. Las rosas naranjas representan la alegría, la satisfacción por el éxito conseguido. Azules. Las rosas azules simbolizan el color del cielo, por lo que transmiten sentimientos relajantes, tranquilizantes, liberadores. Si pones rosas azules en tu casa o regalas a alguien que se encuentre nervioso o tal vez angustiado, lograrás que esa persona baje la tensión y lograrás crear un ambiente de paz y armonía. Verdes. El verde es símbolo de la esperanza, del equilibrio entre el cuerpo y la mente. Por eso, un buen momento para regalar una rosa verde es el momento en que se inicia una nueva relación o al iniciar un nuevo proyecto, ya sea empresarial o personal. La última recomendación, coloca siempre tus rosas en un lugar fresco. Nunca las expongas directamente al sol o directamente donde está el aire acondicionado. Porque las temperaturas extremas matan a las flores. Finalmente, si tú quieres aventurarte a este mundo de las flores, si quieres ser florista y quieres hacer tus propios diseños, te recomiendo que trabajes con rosas. No tienen, pierden, no son flores de temporadas, porque ellas están los 365 días del año. Entonces, vas a poder contar con ellas para tus diseños. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa. ¡Gracias!